Ya comenzamos con las informaciones. Este 5 de enero la Policía Nacional Revolucionaria cumple 65 años de fundada. La labor de sus miembros es reconocida por la dirección y el pueblo cubano. El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, envió felicitaciones a sus heroicos combatientes que no descansan en el cumplimiento del sagrado deber de mantener la tranquilidad ciudadana, conquista irrenunciable de la revolución. Un fuerte abrazo para ustedes. Mientras, el miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, tuiteó, felicidades y el reconocimiento en nombre de nuestro pueblo a los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria en su aniversario 65. Verdaderos héroes de azul en la lucha cotidiana contra el delito y por el orden público y la tranquilidad ciudadana.